Un chingo de lío Ya no me voy a saltar, ¿verdad? No, es que nomás hay uno, güey Ah, ya, ya Por eso no podemos tirar los dos, porque es donde corra y nos comprendemos Ya perdimos los dos Un perro, quieres ir para afuera, ¿verdad? Un perro, quieres ir para afuera, ¿verdad? Vamos para allá Ya está cerca, porque ya está la línea de acá, vamos otra vez hacia adentro No, he los de aquí No, no, no No, no, no Ahora uno al ponerlo Lo congelo Quero Vamos a sacarlo Esa es cerquita. Va a correr otra vez el meligo creo. Porca, eh. Ahí viene, ah no río la piedra. ¡Oh! Estoy corriendo Puta madre Por los trabajos me revienta porque traigo 8 libras Jajaja Y esta empatada la linea Lo bueno es que ya recuperé la que esta entera Y viene y viene Ya lo arriba Se trago el popper Ah es que fue robado No se lo pego por la boca Tiene un chico de fuerza Jajaja Ya esta otro Ya lo voy a arrimar ya para que puedas tirar A la verga para abajo eh Este es un helito Ah mira ya viste que fue robado wey Esta chico wey No, ni tan chico eh No, ni tan chico eh No, ni tan chico eh